Me gustan las entrañas de color moreno Puede morir cualquiera y en tus ojos negros yo voy por lo que quiero Mi corazón es ciego, qué hermosa es la veleta cuando sopla el viento Los rezos, las plegarias suben hasta el cielo He visto torres altas cayéndose al suelo No hay nada que consuma la luz de un sentimiento Cada vez que digo que te quiero El alma se deja llevar A donde decidan los sueños Y yo me dejo llevar sin miedo, sin miedo Ay, si vuelvo a encontrar otra vez Pedacito del cielo ¿Por qué elegir un color Cuando el amor nunca es blanco Ni negro Ramón Estaniaro Hay gente que no sabe compartir bandera No sabe quién se despierta y haya la manera Te traigo un abanico Te llevo donde quieras de la mano de la prima Ay, el alma se deja llevar Y yo me dejo llevar sin miedo, sin miedo Y yo me dejo llevar sin miedo, sin miedo Ay, si vuelvo a encontrar otra vez Aquel pedacito del cielo ¿Por qué elegir un color Cuando el amor nunca es blanco Cuando el amor nunca es blanco Ni negro Deseo que la vida no me suelte Y que me quiera siempre Y que me quiera siempre Por más que no pasemos del presente Y yo me dejo llevar sin miedo, sin miedo Y yo me dejo llevar sin miedo Ay, si vuelvo a encontrar otra vez Aquel pedacito del cielo Y yo me dejo llevar sin miedo Y yo me dejo llevar sin miedo Porque elegir un color Cuando el amor nunca es blanco Ni negro 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 Gracias.